A 11 días de crisis por el abasto de combustible, no nos han presentado estrategia alguna por escrito para combatir el llamado huachicol, aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Singüe Rodríguez Vallejo. A tiempo de pedir a petróleos mexicanos que surtan a la brevedad gasolina ya que, dijo, se está afectado a la vida económica y social de la entidad y del país. En entrevista con El Sol de México, Rodríguez Vallejo confió en que en la reunión que sostendrán con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se les informe cuál será el plan para evitar el desabasto. ¿Les presentaron o les dieron a conocer la estrategia para el combate al huachicol? Se le cuestionó. Gasolina de Texas va a Guanajuato, Diego Singüe no les han presentado la estrategia contra huachicoleo, no, no, no nos han presentado ningún documento. Mañana tenemos cita con Olga Sánchez Cordero los gobernadores afectados y esperamos que ahí nos presenten alguna información. ¿Qué le ha dicho el presidente de la República? Si es que ha hablado con el lo que le ha comentado el director de Pemex, pues con el presidente no he hablado. Hablé antes con el director de Pemex, antes de la crisis y durante la crisis, pero lo que me comentan es que están en este cambio de estrategia, pasando de ductos a pipas y me dicen que ya están por abrir el ducto. Es decir, mucha información, pero que luego después no se vuelve una realidad o no se ve reflejado en el abastecimiento de gasolinas, respondió. Gobernador de Guanajuato viaja a Houston para concretar importación de gasolina. No surgen que nos manden gasolina. Lo están engañando. No quisiera creer eso. Creo que el ingeniero Oropeza se ha portado muy bien. Al contrario yo creo que no se está teniendo la capacidad de abastecernos y lo que nosotros pedimos son resultados. Más allá que nos pueda decir algunas palabras el director, que nos mande gasolina que es lo que urge, comentó en la charla telefónica con Organización Editorial Mexicana, OEM. Diego Singüe Rodríguez Vallejo afirmó que en su reciente visita a Houston, Texas, fue a gestionar el envío de gasolina a través de empresas que cuentan con permisos para hacerlo con Mobile Total y una más que se encuentra en negociación y de la que se reserva el nombre hasta cerrar el acuerdo. Afortunadamente tuvimos una reunión en Texas con gente de la Cámara de Comercio de Houston, además del Club de Petroleros y con empresas, se han cerrado acuerdos con algunas empresas para que puedan traer combustibles desde Texas y no depender al 100% de Pemex detalló. Diego Singüe Rodríguez Vallejo Diego Singüe enfrentará de raíz la crisis de violencia en Guanajuato. Guanajuato es la entidad más afectada. El mandatario estatal acotó que poco a poco se han cerrado algunos acuerdos que no es la solución y quiero aclararlo. Estas gestiones son para ayudar un poco con esta crisis pero la solución definitiva es que se reactive Salamanca y que el ducto se abra para tener combustible en las cantidades que se requiere. Hay una falta de estrategia del nuevo gobierno. Guanajuato es la entidad más afectada. Hay incompetencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay una falta de abasto. Nosotros creemos que el tema de surtir con pipas es totalmente inviable. No da la logística de surtir solo en pipas, porque necesitamos 40.000 barriales diarios y es muy complicado con la infraestructura que se tiene mandar todo por pipas. Por eso se manda todo por ductos. Había depósitos de combustible robado en construcción del NAIM. AMLO llama al gobierno a que se restablezca el abastecimiento. Los ferrotanques que estamos gestionando es otra opción, pero no es la solución definitiva. El ducto que estamos apostando y metiéndole vigilancia extra al ducto Salamanca, León para que no sea perforado y así poder dar abasto a la región, explicó. Rodríguez Vallejo informó que su viaje a Texas también buscó hacer la gestión directamente con algunas petroleras para hacer el enlace, nosotros no compramos gasolina, somos gestores para que los empresarios que tienen los permisos de importación puedan vincularse y que antes de comprar a Pemex compren a Texas. Por último, llamó al gobierno federal a que restablezcan a la brevedad el abastecimiento de combustible en el estado que ha generado una crisis social y económica, por lo que, necesitamos tener gasolina para que el estado siga produciendo y para que la vida de los guanajuatenses no se detenga y que un estímulo fiscal para los guanajuatenses este año que ha sido complicado y que este desabasto ha provocado pérdidas millonarias. ¡Gracias!